Amigos, muy buenos días. Momento de estralarnos hasta Parque Central, aquí en Caracas. Allí se realiza una rueda de prensa para el balance de la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento. Escuchemos al propio Vicepresidente Ricardo Menemes. ...que oscila desde el 30% hasta el 74% en las más de 60 variantes de cargos que se tienen en todo el sector universitario. Tiene un aspecto de suma importancia, de amplia trascendencia, sobre todo que da luz de la visión de nuestro gobierno, la visión profunda desde el punto de vista del fortalecimiento del sector universitario, pero al mismo tiempo el fortalecimiento de todo el sector educativo a lo largo y ancho del país, en función precisamente de las discusiones que se vienen dando del desarrollo de nuestra Constitución. Otro tema sumamente importante tiene que ver con el Sistema Nacional de Ingresos. Este es un tema sumamente importante, se ha venido perfilando lo que es la amplia democratización del Sistema Nacional de Ingresos. Por eso todo el país sabe que hemos vivido un proceso de masificación del sector universitario, como no tiene precedentes prácticamente que en ninguna parte del mundo. Incluso podríamos decir que en función de los distintos foros internacionales que nuestro país ha estado asistiendo en estos últimos 15 días, tanto hoy el reconocimiento de la FAO como la semana pasada, los vinculados a los derechos culturales, sociales y políticos de nuestro país, vemos como el avance en el sector educativo es uno de los temas que despierta mayor orgullo, mayor visión de desarrollo y despierta sobre todo una profunda visión de evaluación y emulación por parte de otros países. En el caso de todos los indicadores vinculados al sector educativo, se habla de una prácticamente que duplicados todos los valores, la escolaridad, lo que tiene que ver con la deserción escolar prácticamente que va desapareciendo, los años medios de estudio van incrementándose, las matrículas se van incrementando notoriamente y uno de los temas que estaba planteado era no solamente ir sobre la masificación, sino que adicionalmente a la masificación ir ahora a un proceso pleno de democratización. Pues bien, el próximo miércoles nosotros vamos a efectuar lo que se llama la corrida, desde el punto de vista del sistema, que es la segunda corrida que se efectúa por primera vez en la historia, se efectúa una segunda corrida del sistema nacional de ingresos y ahí se van a asignar otro grupo de cupos del sistema universitario. Estamos hablando cerca de otros 20.000 cupos aproximadamente que el próximo miércoles se van a estar asignando. El sistema nacional de ingresos universitarios va a continuar abierto hasta el mes de septiembre, de manera que no regresan ninguno de los cupos a ningún mecanismo perverso de asignación que tuvimos en el pasado. Van a continuar todos en el sistema nacional de ingresos y es más, se suman los cupos de la misión Sucre y se van a sumar los cupos de medicina integral comunitaria. En el caso de ambos estamos hablando más de 100.000 cupos adicionales que se estarán sumando en los próximos meses vinculados precisamente al sistema nacional de ingresos. Un tema sumamente importante que queremos comentar es una instrucción del presidente de la república y para que veamos la dimensión, cómo vamos avanzando en toda la importancia de la educación en nuestro país. Por una parte vemos los recursos para el pago justo del sector universitario mientras continúa la discusión de la convención colectiva. En otro caso vemos la democratización del sistema de ingresos. Pero el tercer punto que discutimos el día de hoy es que estamos listos de parte del gobierno venezolano de todo el análisis desagregado por regiones, por partes del país, la vinculación con el plan de la patria, de todo lo que se va a demandar desde el punto de vista de formación académica de aquí al año 2019. Ustedes saben que hemos proyectado cerca de 2.900.000 puestos de empleo que van a ser generados a lo largo del desarrollo del plan de la patria y eso requiere por supuesto una demanda desde el punto de vista de formación. Es decir que simultáneo a que vamos avanzando con el sistema nacional de ingresos, que vamos democratizando las formas de ingresos a la universidad, ahora nosotros finalizado el mes de junio, julio, vamos a estar suministrándole a través de nuestro ministro de educación universitaria un trabajo que efectuamos todos los miembros de la vicepresidencia de planificación y conocimiento por instrucción del presidente Maduro que es cuál es la demanda concreta por cada carrera universitaria en cada región del país de aquí al año 2019. Esto se lo vamos a suministrar a través del Consejo Nacional de Universidades a las universidades para que adecúen precisamente su oferta académica en función del desarrollo que se demanda en el país. Esto es un aspecto sumamente importante para encauzar, para direccionar precisamente lo que es la formación desde el punto de vista técnico, la formación en las distintas fuentes de empleo, de trabajo, vinculadas a lo que va a ser el desarrollo productivo del país. Pues bien, hemos visto el trabajo que se ha venido efectuando, adicionalmente la semana próxima ya va a ocurrir la instalación formal de la cátedra Pensar el Socialismo, una cátedra autorizada, instruida por el presidente de la República y se va a contar con importantísimos intelectuales como Iradia Vargas, Mario Zanoja, Mendoza Potelar, Luis Brito García, Vladimir Acosta, que van a llevar adelante esta cátedra y que va a reunir cerca de 48 profesionales e investigadores de nuestro país en una estrategia de cátedras abiertas, cátedra de calle, que debe llegar a cerca de mil personas vinculadas en todo un proceso de redes de conocimiento, redes de planificación, sobre todo con la vinculación a temas concretos de nuestro país. El otro aspecto sumamente importante es que este día miércoles vamos a estar efectuando en la agenda de la Carta de Jamaica, vamos a estar efectuando otro foro, en este caso en la Universidad Militar Venezolana, donde vamos a estar discutiendo en el foro itinerante todas las absecciones de la Carta de Jamaica vinculado al tema de la integración, al tema del concepto de nuestra América y la profundidad que esto tiene para el desarrollo de nuestro país. Bueno, el gobierno bolivariano continúa precisamente toda esa agenda de trabajo, de diagnóstico, de reflexión, de avance y de vinculación concreta con los problemas concretos de nuestro país y por supuesto desplegados en la calle como ha sido una instrucción del presidente Maduro de atacar en lo concreto cada tema que se plantee para el bienestar de nuestro pueblo. Bien, escuchaban ustedes al vicepresidente del área de planificación y conocimiento, Ricardo Menéndez.